¡Pedale! ¡Pedale! ¡Nomá! ¡Pedale! Hoy tengo amnes, ¿sabes qué? Voy a llamar a una pixel. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué quieres? Una pizza de peperoni con queso. Que ya te la estoy haciendo. Y de mientras sabías que... Yo escuché, escuché nomás, me lavo las manos, en que estaban por hacer la película de Efraín 2, ¿Qué? ¿Qué? Sí, en serio. Bueno, ya está tu pizza de peperoni. Aquí voy con la pizza. Voy a dársela. ¡Ah, mira! ¡Hola! La pizza de peperoni está buenísima. Lo está. Oh, gracias. ¡Chao! ¡Ahora voy a jugar juegos! ¡Fue muy divertido! ¡Chao! ¡Fue muy divertido! ¡Fue muy divertido! Gracias.